Y estamos esperando a la gente, realmente están viniendo de a poco. Vienen a preguntar, a consultar los precios y están interesados. Vamos a ver qué pasa. Con respecto a la situación cambiaria, ¿les parecen caros a ellos en el cambio de los precios? ¿O mucha diferencia ante la última vez que vinieron o que pudieron venir? Los comentarios que escuché, que a los precios a algunos les convienen, a otras cosas no les convienen. Sigue habiendo productos que aún convienen comprar para ellos acá, ¿no? Y el 90% sí les conviene. Bueno, entonces, ¿se espera por lo menos en este tramo de aquí hasta las fiestas de que haya algún tipo de reactivación? Y estamos esperando, sí, la reacción de la gente. Están viniendo, realmente están viniendo de a poco. Y la gente de acá también está apoyando mucho al comercio del circuito. La comisión de acá, por ejemplo, se está moviendo bastante bien. Espectacular, estamos con una expectativa grande. Y ustedes están lanzando también ofertas, estrategias comerciales desde el parte de ustedes del rubro empresarial para poder, bueno, lograr mayor captación de clientes. Y estamos bajando los precios. Estamos tirando la casa por la ventana para promocionar diferentes artículos. Nosotros tenemos artículos de electrónica en general, ¿verdad? A partir de cosas, artículos de regalo, hasta celulares, todo. Y mira, ustedes están constatando in situ a la situación que estamos viviendo acá en el circuito. Los argentinos vienen de a poco. Yo creo que también el tema de la frontera, el control burocrático muchas veces. También el tema de los cobros y pagos de los antígenos. Yo creo que se alienta un poco a mucho a venir. Porque tengo entendido que ellos ya tienen que pagar 3.000 pesos o algo por el estilo. Y debe ser eso. Ojalá que muchas trabas que hasta hoy día se está poniendo esto se vaya eliminando. Y que realmente la tarjeta de vacunación sea la única que con eso, con la presentación de eso, uno pueda ya acceder a entrar al país y también a salir del país. Bien. Y en estos meses que por ahí, en estos años en realidad que estuvo cerrado el puente, ¿pudieron lograr la captación de clientes acá, de clientes locales? ¿Por ahí se sumó alguna suba de clientes locales o no? Suba no, ¿verdad? Pero sí, un poco este tiempo de pandemia se instaló acá una nueva modalidad de venta, cual es la venta online. Que por pedido a los otros departamentos y también acá dentro del departamento de Itapúa. Sabemos que nuestro mercado interno no es grande, por eso casi siempre dependemos de la Argentina. Y yo creo que también esto debe ser una oportunidad para que nosotros como comerciantes y también conjuntamente con entes del gobierno del Estado, se vea una forma de reactivar. Y esa reactivación económica para Encarnación para Itapúa va mucho más allá de la apertura de la frontera. Yo creo que, y siempre estoy apelando a las autoridades, que también acá haya fábrica, haya industria, en donde pueda absorber las manos de obra. Porque lastimosamente acá en la frontera, cuando hay una situación así, prácticamente dependemos de la Argentina, en gran medida, ¿verdad? Y se resiente, y se siente, y se resiente.